Música Hey chicos, ¿Quieres tener todo lo nuevo que sale en Free Fire como pases, élites, trajes exclusivos y mucho más? Pues mira, en este sitio web vas a poder obtener mucho pero con muchos diamantes para que puedas comprar lo que tú quieras Y tener esa cuenta super pero que super chetada Así que si, ves corriendo a los dos links que te voy a dejar en la descripción Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y hoy en día por acá te traigo lo que viene siendo 5 nuevos bugs aquí en el modo de entrenamiento Unos bugs que están super geniales, super épicos y que yo sé que te van a gustar al momento de que lo realices Recuerda que si te gustan esta clase de videos, olvídalo en los comentarios y apoyar con tu hermoso layer Así que si, dicho todo esto, empezamos Y el primer bug por acá lo vamos a hacer en la pista Eso va a ser con un compañero y justamente con el git Pues mira chicos, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar el git de esta manera por acá Y es que están notando ese cuadro azul que incluso estaba en lo que viene siendo Bueno, creo que está o estaba en la zona de precisión Y también a la entrada de la que viene siendo la pista por las escaleras Vamos a encontrar esta máquina esplendora Pero que mira que nosotros con el git pues nuestros compañeros lo van a poder empujar Y que nosotros vamos a quedar aquí adelante de una manera muy pero que muy fácil y épica Como estás viendo pues mira nuestro compañero otro pues que está aquí ayudándonos Acaba de empujar y que va también a entrar otro compañero mío Y es que estamos dos aquí adentro Es un bug que es muy porque muy fácil que te recomiendo mucho que lo hagas para decir diversión No es que vas a tener ventaja ni desventaja Pues solamente es tu bug para que tú lo pases de lo mejor al momento de que vengas aquí en la zona de entrenamiento Que bueno, cuando entres aquí vienes a practicar Al igual también convienes obviamente a hacer amistades en la zona social A hacer cosas, divertirte un poco Y obviamente no siempre es jugar clasificadora ni duelo de escuadra Sino que también entrenamiento es muy divertido Así que te recomiendo mucho si no lo juegas pues mira Realiza estos bugs aquí para que la pases de lo mejor Es un bug muy porque muy fácil Que lo vas a hacer es con el git Te recomendaría mucho que te, bueno que entres a la caja esta azul Pues de pie para que conoces aquí adentro Pues puedas hacer un montón de emotes Porque si tú entras agachado pues mira No te vas a poder levantar En cambio si tú entras de pie vas a poderte agachar Y ponerte de pie obviamente Y vas a poder hacer todos los emotes que tú quieras Que estás súper, súper real Es un bug que te recomiendo mucho que lo hagan Así que sí, vamos a pasar con el siguiente El siguiente bug por acá Lo vamos a hacer con lo que viene siendo Bueno unas construcciones Se necesita una sola para hacerlo Y que va a ser de la siguiente manera Tiene que ser el proceso ese de entrar Meter a tu compañero ilegal O incluso pues en este caso Pues yo soy el que va a entrar ilegal A lo que viene siendo el ring de bolseo Luego de eso que ya nosotros hacemos adentro Nuestro compañero va a entrar Y que nosotros tenemos que realizar nuevamente El mismo bug para así poderlo sacar Al momento de que él lo saque Pues mira lo que tiene que hacer es lo siguiente Pues yo tengo que dirigirme a salirme de aquí Ojo y tengo que salirme de aquí Como me salgo pues hundiendo el botoncito De ir a la zona de precisión Luego de eso nuestro compañero Se va a dirigir por la parte Donde está la montaña rusa Cuando ya estemos por acá Súper épico, súper genial Pues mira lo que vamos a hacer Es que vamos a utilizar ahora Las construcciones Creamos una rampla Luego de esto nuestro compañero Que tiene que montar allá arribita De la rampla Y se tiene que acostar Cuando ya esté acostado Pues mira lo que nosotros vamos a hacer Es lo siguiente Y lo vamos a eliminar Obviamente pues mira En la zona social Se puede matar así A los compañeros Explotamos la construcción Y que como estáis viendo Pues va a quedar dentro De el Bueno del puente Donde está la montaña rusa Como estáis viendo Que es algo súper Pero que súper genial Es un bug que es muy fácil De hacer súper divertido Y es que como estáis viendo Él actualmente aquí Nos está espenteando Sí, nos está espenteando Pero que él Su cuerpo del personaje Va a quedar dentro En llamas azules Como estáis viendo Dentro de lo que viene siendo La madera del puente De la zona De combate De Free Fire Que es un bug súper divertido Y que te recomiendo mucho Que lo hagas Así que así Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Pues mira Vamos a hacerlo En la zona social Y es que mira Los procesos que vamos a hacer Vamos a agachar Y vamos a apuntar Como estáis viendo Nos agachamos Y apuntamos Luego de esto Hacemos el siguiente procedimiento Que va a ser Desconectar el internet Luego de esto Pues mira Te vas a mover Te vas a correr Vas a quitar obviamente La mira Pues nosotros La quitamos Y nos movemos Hacia adelante Ya cuando el pin Este en rojo Y vas a correr Así como estáis viendo Luego de esto Pues mira Vamos a volver a conectar El internet Por esta parte Lo conectamos Y ahora esperemos A que eso reconecte Y es que el bug Es para nosotros Cambiar la corriente Y que vamos a correr De una manera muy Muy buggeada No estamos en Free Fire Más ni mucho menos Como estáis viendo Por acá Esperamos a que eso reconecte Y que mira Que nosotros Vamos a quedar Así A ver que corremos 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 Se buggea Se buggea Y como estáis viendo Mira Nosotros vamos a quedar Corriendo De ese estilo Súper buggeado Que es un bug chicos Que está súper divertido Súper genial Que es muy Pero que muy fácil De hacer Obviamente pues mira Eso es un bugge Que también lo vas a poder hacer En la zona de combate Si Putrear más allá Lo vas a poder hacer En Bermuda normal En un modo clásico Pero que a mi Como me gusta jugar Aquí pasar el rato En entrenamiento Pues mira Me gusta hacer Esta clase de bugge Mira como estamos Corriendo por esta parte Súper raro Y súper extraño Apuntando El que se ponga Al frente de mi Va a llevar Muchos disparos Que es un bug Súper épico Y que te recomiendo Mucho que lo guanta Así que así pasamos Con el siguiente El siguiente bug Por acá Lo vamos a hacer Por esta parte Nosotros vamos a hundir Lo que viene siendo Patineta Y entrar en la montaña rusa Pues ya saben Ese procedimiento Que vamos a hacer Un montón de bugs Haciendo estas clases De procedimiento Entrar y patineta Al mismo tiempo Y que nosotros vamos a quedar Totalmente buggeados Así como estás viendo Luego de esto Pues mira Lo que nosotros vamos a hacer Es que vamos a desactivar La patineta Y nos vamos a dirigir Hacia la zona de precisión Luego cuando estemos por acá Te vas a ir al combate Si al combate Como estás viendo Por acá Luego de esto Pues mira Nosotros tenemos que ubicarnos Exactamente en la parte De acá Donde está el container Donde están las granaditas Pues mira Nosotros en esta Esquinita por acá Nos vamos a poder Ocultar Y es que chicos Luego de esto Nosotros vamos a reconectar Bueno El juego Vamos a cerrarlo Por el completo Y vas a volver A entrar Obviamente Eso para que nosotros Podamos realizar Este bugge Que salga al 100% Cuando ya esté cargando Pues mira Nosotros vamos a atravesar Lo que viene siendo El suelo Vamos a quedar En la parte de atrás De el mapa De la zona de combate Pero que no nos va a permitir Coger hacia adentro De la zona de combate Si no es que te puedes Dirigirte para Bueno Hacia afuera Lo que quiere decir Que vas a estar Debajo de la zona De social Y que si tú Te vas hasta la orilla Pues mira Te vas a poder salir Por lo que viene siendo La orilla de la playa Si como estás viendo Es un bug Super genial Es un poquito Un proceso como que larguito Pero que no es complicado Y que vas a poder Entrar a la zona Social Ilegalmente Desde la zona de combate Que nosotros aquí Si nos caemos Nos tiramos Pues mira Nos vamos a poder hacer daño Incluso como estás viendo Estamos en la zona social Y que tenemos 200 de HP Que cuando tú entras A la zona social Eso no te lo muestra Pues mira Nosotros estamos aquí Y que si nos muestra También Te puedes dirigir A la pista Y vas a poder manejar Todos los carros Que están aquí Te puedes guiar Desde el minimap Que tienes En la parte de la izquierda De tu celular O de tu pantalla Donde estés jugando Y que es un bug Super divertido Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente bug Por acá Lo vamos a hacer Desde la zona de Bueno si lo vamos a hacer Más que todo En la zona social Y que va a ser Un bug para lanzar Granadas En la zona de precisión Que allá no hay granadas Y nosotros vamos a poder Llevarlas hasta allá Lo que hacemos Es que empezamos En el ring de bolseo Nuestro compañero Sacaga Ya pues nosotros Vamos a hacer El bug de la patineta Y lo vamos a poder meter Adentro del ring de bolseo Ilegalmente Luego de eso Nosotros vamos a entrar Nos vamos a colocar En la orilla Y nuestro compañero Pues mira Nos va a empujar Con la patineta Y nos va a sacar Tú te vas a dirigir Al dirigible Vas a ir al dirigible Como que dije Dirigible Dirigible ¿Vale? Entonces luego de eso Cuando estés acá Te vas a lanzar Y tu compañero Te tiene que ayudar Para poder atrapezar Lo que vienen siendo Las ventanas Del edificio De la zona de precisión Te vienes a esta parte Te vas a agachar Tu compañero Te va a empujar Con la patineta Y tú cuando estés acá Pues mira Te vas la patineta Y te ruedas Hacia adelante Y al momento De que nosotros Estemos dentro De la zona de precisión Lo que hacemos Es que nos vamos Hacia la zona De granada Cuando vamos a poder lanzar Las granaditas Y nuestro compañero Se tiene que dirigir A lo que viene siendo El ring de bolseo Cuando nosotros Estemos acá En lo que viene siendo La zona de granada Pues mira Nosotros vamos a entrar A la zona azul Le vas a coger Las granadas Y tu compañero Le tienes que avisar Para que él Entre al ring de bolseo Y esperar a que el combate Del ring de bolseo Empiece para nosotros Teletransportarnos De aquí Hacia el ring ¿Vale? Cuando estemos acá Como estáis viendo Pues mira Lo que tiene que hacer Nuestro compañero Es que se tiene que salir O sea Se tiene que eliminar Para que la victoria Sea de nosotros Nosotros después Vamos a hundir Y salir Y vas a quedar Ya en la zona social Con granaditas Como estás observando Luego de esto Pues te diriges A lo que viene siendo La zona de precisión Y que aquí Pues mira Como estás observando Vamos a poder lanzar Las granaditas Sin ningún problema Cosa que está Súper raro Y súper extraña Recuerda que aquí No puedes tener granadas Pero que no faltas Con este bug Lo acabamos de realizar Así que si pasamos Con el siguiente Y el bug Esto por acá Lo vamos a hacer En Free Fire Max Y es por las animaciones Nuestro compañero Se pone al frente De nuestro otro En la zona de combate Va a lanzar Una granadita Lo vamos a matar Y que mira Cómo va a caer Y cómo va a quedar Él ahí Con la granadita Mirando hasta el celo Antibada En la mano Y que mira Cómo se va A poder notar Esto solamente Lo vas a poder hacer En Free Fire Max En el modo de entrenamiento En la zona de combate Porque Por las animaciones Que trae este juego Que no la tiene En Free Fire normal Por eso Si lo haces allá No te va a funcionar Solamente es aquí Así que si Por aquí lo vamos a dejar Espero que te olvides Dejame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Vamos a hacerle Para que me sigas En Instagram Y igualle Para que me sigas En mi página De Facebook Y activo Y activo Y subiendo Muchos videos Y si no te quieres Perder ninguno De eso Solo tienes que Seguir Y dejar Tu vemos Hola Así que si Nos vemos Hasta un próximo video Adiós